Hola a todos este es Oscar Salas y esto es Cartridge Inside En este video de Bioshock Infinite, nuestra segunda parte de este Wall Street Vamos a encontrar 4 bots of phones más que van a ir directamente a la lista que tenemos ya hecha Tenemos en total 1 del video previo, pero con este video vamos a tener 5 en total Abajo de los comentarios van a estar en lista los bots of phones que ya hemos encontrado Por ahora no hay infusions, los infusions los vamos a encontrar en el próximo video, el primer infusion Así que bueno, si tienes alguna duda, deja un comentario abajo Les quiero anunciar que probablemente en el próximo video de Bioshock Infinite pueda ser un let's play O sea, pueda hablar durante el juego dando ciertos datos, cierta información, etc. Pero eso dependerá, no estoy muy seguro Probablemente vaya a ser otra introducción de este tipo donde les vaya a decir que es lo que tiene el video Para sustentar la guía, para que sepan antes de ver todo el video completo Y bueno, probablemente lo vuelva a hacer así, pero probablemente vaya a ser un video donde yo hable en tiempo real Mientras estoy jugando el juego de Bioshock y lo grabo Así que bueno, espero que les guste el video, espero que lo vean Dejen un like, dejen un comentario si tienen alguna pregunta con respecto al video Y bueno, aquí se los dejo, son aproximadamente como unos 15 minutos Hasta la próxima y no olviden ver la próxima parte que la subo en unos días Hasta luego Hasta la victoria en Wounded Knee, the angel Columbia did present herself to Father Comstock And show him a vision of the future And so our Prophet led the people away from the Son of Below Up, up into the city Where they created an even more perfect union But it was the miracle Sorry pal, you gotta wait like all the rest For the Prophet has said that she in the tower Will lead the Son of Below into righteousness All clear Good luck at the raffle Columbia raffle and fair He's strong in the sword But if we... ...guys, warm temperature And light variable winds throughout the afternoon In short, a beautiful day for the festivities, Columbia And now, back to the music See your comments down the street Out there What'd you care for a boutonnipe? Go race Do you care? What'd you care for a boutonnipe? Do you care for a boutonnipe? While the lights would still go on Believe me The love of the charm Nothing to me So what the good would Living to me But the love of the charm Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Believe me? If I told you a man could hoist a one-ton star... Young sir, young miss, roll up and try... Hot dogs, hot dogs, Alexander... No, don't break me. Dear friend, have you ever lost a penny to a vending machine? With just a whisper. They're all ears. ¿Qué es lo que 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 es? No, no. ¿Qué es lo que 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 eso es lo que 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 es? ¿Then se despedirte? Si, girls de fleeter, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!